Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium. Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros Rango Presidencial. Bienvenidos a la Elite, Bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del Rango Soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 81. Inusual. Lo que pasó entre él y Olmig fue solo un pequeño episodio para él. No, debería ser de tamaño mediano. Sin embargo, pase lo que pase, obtuvo muchas ganancias ya que pudo hacer que Olmig le debiera un favor. Si bien el precio era peligroso y era algo que no quería volver a hacer, aprendió mucho de esta lección. En cuanto a las 6 chicas que casi se pelean, fue una suerte que no hubiera pasado nada. Aún así, decidió dejar este asunto a un lado ya que ahora había algo más importante. Está bien vamos. Oh 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 oh. Todos se emocionaron cuando pensaron que jugarían en la sala de juegos o harían karaoke. Oye, Bakugou, ¿a dónde vas? Mineta preguntó cuando vio a Bakugou listo para salir. No me metas en tu juego, payaso bastardo. No tengo tiempo para esto. Bakugou, ¿cómo puedes decir eso? Caminari hizo un puchero. Sí, salgamos todos juntos. Kirishima intentó persuadir a Bakugou. Sin embargo, Bakugou se mantuvo firme con su voluntad ya que, como alguien que quería convertirse en el héroe número 1, ¿cómo podría jugar con todos? Aún así, si el que estaba más frustrado entre ellos durante el ataque del villano anterior, fue el ya que no pudo hacer nada en ese entonces. Era un inútil y eso lo enojaba consigo mismo. ¿Héroe número 1? Ni siquiera puedo protegerme. Bakugou sintió que su incompetencia casi le aplastaba el corazón. Ah, ya veo, parece que tienes miedo. Pero antes de que Bakugou saliera de la clase, escuchó la voz de Mineta. ¿Qué dijiste? Bueno, probablemente eres sordo o no eres bueno con el juego, así que decides escapar, ¿verdad? Está bien. Si ese es el caso, puedes irte a casa. No estaba seguro de por qué dijo esto, pero quería provocar a alguien por alguna razón, y Bakugou era el blanco perfecto. Bastardo. Bakugou casi explota y su mano agarró la puerta con firmeza como si quisiera aplastarla. Si eso es lo que quieres, hagámoslo. Tengamos un partido. Tú y yo. Bien. También quiero enseñarte algunos modales. ¿Ja? Toda la charla. Muéstrame todo lo que tienes en la sala de juegos más tarde. Oh, Bakugou y Mineta van a tener un combate. Ja ja, esto va a ser emocionante. Muchos estaban emocionados por la pelea entre ambos. Iida y Midori ya de alguna manera entraron en pánico y trataron de detenerse cuando pensaron que Mineta y Bakugou pelearían entre sí. Cállate, Deku. Mantente alejado de mí. Le voy a enseñar a este chico quién es el mejor de la clase. Iida, no me detengas. Quiero enseñarle algunos modales ya que este lugar es diferente a la escuela secundaria. Él no es un pez gordo aquí. Iida y Midori ya estaban más asustados. Tampoco esperaban que Mineta provocara de Bakugou, pero tenían que decir que todo se había vuelto más interesante. Los únicos que no se sintieron sorprendidos de alguna manera fueron Hiro y Momo ya que lo habían visto provocando a Olmig. Comparado con Olmig, ¿qué es Bakugou? Afortunadamente, incluso si Mineta y Bakugou fueran a pelear, iban a pelear en un lugar diferente, conocido como la sala de juegos. Voy a ir a casa. Todoroki no se unió a este juego y decidió irse a casa. ¿Eh? ¿Te vas a casa, Todoroki? Se lo preguntó inconscientemente. No voy a unirme a tu juego. Dijo Todoroki con frialdad. Sin embargo, ni Bakugou ni Mineta dijeron nada. Si Todoroki quería volver, entonces hazlo. Zero también se encogió de hombros antes de unirse a todos. Midoriya y Iida tampoco detuvieron a Todoroki ya que estaban más acorralados por Bakugou y Mineta. Aún así, cuando Todoroki casi sale de la clase, se detuvo por un momento y vio que a nadie parecía importarle ya que estaban más acorralados por la pelea entre Bakugou y Mineta. Sus ojos estuvieron sobre él por un momento antes de alejarse lentamente como si esperara que alguien lo detuviera. Sin embargo, incluso ahora, nadie parecía notar su figura. Muy bien, no perdamos más el tiempo. Vamos. Eso es lo que quiero. Te aplastaré en pedazos, payaso bastardo. Di eso otra vez después de que me hayas golpeado, pequeño petardo. ¿Petardo? Pero este petardo es suficiente para destruirte. Inténtalo. Se miraron fijamente durante un rato, pero sabían que les era imposible pelear de verdad, especialmente en el aula. Incluso si Bakugou parecía estar fuera de control, no era estúpido. En cambio, era inteligente. Sin embargo, todavía sabía jugar y les habló de la sala de juegos donde solía jugar durante su época de escuela secundaria. Casualmente, también era el lugar que él también quería visitar. La ubicación estaba bastante cerca de Yuwei y podían llegar en 15 minutos caminando. Podría ser porque vinieron tan pronto como terminó la clase y la sala de juegos estaba relativamente vacía. La sala de juegos estaba llena de todo. Desde juegos arcade hasta ping pong, dardos, bolos, billar, karaoke y muchos otros. El precio también era bastante razonable, por lo que era bastante bueno para sus billeteras. ¿Entonces esto es una sala de juegos? Momo miró a su alrededor con curiosidad. ¿Es tu primera vez aquí, Yao Momo? Preguntó Hiro con curiosidad. Sí. Momo asintió pero luego frunció ligeramente el ceño. Pero es un poco ruidoso. El ruido era bastante insoportable, pero sentía curiosidad por lo que la rodeaba. Este lugar es así, pero la sala de karaoke debe estar tranquila y aquí hay muchos juegos. Deberías divertirte aquí. ¿Has estado aquí, Hiro-san? Bueno, yo he estado aquí. Hiro estaba un poco avergonzada ya que sentía que visitar una sala de juegos no era un pasatiempo femenino. Entonces, ¿puedes enseñarme? Momo quería probar muchas cosas. Claro, pero echemos un vistazo a ese tipo primero. Tengo miedo de que después pase algo. Hiro miró a Mineta y Bakugou, quienes estaban listos para comenzar su duelo. Ida y Midoriya estaban un poco abrumados y quisieron detenerlos, pero cuando estuvieron dentro de la sala de juegos, no pudieron evitar mirar a su alrededor con curiosidad ya que era su primera vez aquí. Midoriya era un nerd, por lo que pasaba todo el tiempo adorando a Olmigte investigando a otros héroes. También gastó la mayor parte de su dinero en bienes de héroes, por lo que no tenía mucho dinero. Aún así, la verdadera razón por la que nunca había venido era que el aura de normalidad en este lugar era demasiado intensa para él, por lo que no podía entrar. Por otro lado, Ida estaba tan rígida como una tabla de cortar. Después de la escuela, iba a casa a estudiar, siguiendo al pie de la letra su horario. También pensó que este lugar era una pérdida de tiempo, pero nunca esperó entrar en uno. Aún así, cuando entraron, sintieron que habían entrado en otro mundo. A Bakugou y Mineta no les importaba lo que estuvieran pensando Ida y Midoriya. ¿Qué quieres del partido con el que quieres empezar? Mineta se quitó la chaqueta y estaba listo para moverse. Entonces comencemos con el juego de lucha. Bakugou tomó una decisión sin dudarlo. Bueno. Sin embargo, pierdo. Bakugou abrió mucho los ojos con incredulidad. Punto punto punto. Todos. Estiró la cabeza y miró a Bakugou. Gané. Para él, un juego de lucha era algo fácil, especialmente con sus ojos. Podía leer el movimiento de Bakugou como un libro de texto y derrotarlo fácilmente. Aún así, su estado de ánimo mejoró cuando vio la expresión frustrada de Bakugou. Bakugou apretó los dientes y rugió. Uno más. Pero ahora es un juego diferente. Para entonces, habían probado muchas cosas, desde dardos, ping pong, billar, el hockey y hasta un juego de grulla. Sin embargo, pudo derrotar fácilmente a Bakugou en todos esos juegos. Es asombroso. Puedes conseguirlos todos muy fácilmente, Mineta Kun. Agakure lo animó y se emocionó cuando lo vio conseguir el muñeco más grande en el juego de la grulla. Si bien Agakure era invencible, podía ver sus ojos y parecía mirar la gran muñeca en sus manos. ¿Quieres esto, Agakure-san? ¿Eh? Es para ti. Puedes tener esto. ¿Está bien? Agakure no rechazó su regalo, pero se sintió un poco avergonzada y feliz. Está bien. Puedo conseguirlo en cualquier momento. Sintió que coger una muñeca del juego de la grulla era tan fácil como seducir a una esposa solitaria. Gracias Mineta Kun. Agakure aplaudió felizmente mientras abrazaba a la muñeca. Estaba aturdido cuando vio a Agakure ya que, a sus ojos, ella no era invisible y su figura podía verse con sus ojos. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué sentía que esta chica se había convertido en su novia? ¿Y nosotros? Se giró y vio que parecía haber el resto de las chicas detrás de él, pero aparte del resto de las chicas, se sintió raro cuando vio a Uraraka entre este grupo. Después de todo, Uraraka siempre se había quedado con Midoriya como si fuera su cola. Sin embargo, no se molestó en pensar y preguntó. ¿Qué muñeca quieres? ¿Aquel? ¿Puedes darme este? Por otro lado, Bakugou intentó contener su ira, pero al final gritó y rugió. Date prisa y ve al próximo partido, bastardo. Bakugou, no hagas ruido aquí. Este es un lugar público. Kirishima suspiró impotente. Las palabras de Bakugou atrajeron la mirada hostil de todas las chicas, pero Bakugou no las esquivó ya que sentía que su encuentro con Mineta era más importante. Mineta se dio cuenta de que ser popular le daba una sensación extraña por alguna razón, especialmente con Bakugou. Aún así, el siguiente partido estaba a punto de comenzar, y esta vez era un partido de karaoke. Yo cantaré primero. Una vez que reservaron la habitación, dijo Bakugou sin dudarlo mientras sostenía el micrófono. ¿Eh? ¿Puedes cantar, Bakugou? Kaminari preguntó con curiosidad. Cállate y escucha. Bakugou respiró hondo antes de mostrar su habilidad para el canto. Punto punto punto. Todos estaban aturdidos. Incluso Mineta estaba aturdida ya que la habilidad para cantar de Bakugou era buena. Si bien Bakugou sonaba bastante duro y rugía la mayor parte del tiempo, su voz era extrañamente tranquilizadora, lo que los dejó sin palabras. Cuando Bakugou terminó su canción, le arrojó el micrófono a Mineta. Es tu turno. Esas palabras mostraron claramente en su rostro. Levantó una ceja y dijo. Como desees, te mostraré que soy mejor que tú en cualquier cosa. Luego miró la lista de canciones y eligió una de las que conocía. ¿Eh? Mineta, ¿estás segura de que vas a cantar esta canción? Hiro estaba sorprendido. ¿Conoces esta canción, Hiro? Es una canción vieja y un rap. ¿Rap? Mirarme. Miró a Bakugou con una mirada provocadora y cantó la canción que eligió. BGM. Il crime, Daijiru. Cuando empezó la música, cantó. ¿Por qué? Bakugou bajó la cabeza ya que había vuelto a perder. Todos suspiraron. Aunque Bakugou era increíble, Mineta era mejor. Es cientos de años demasiado pronto para que me derrotes. Se frotó la garganta y dijo. Saldré a tomar una copa. Ustedes vayan y diviértanse. Has pagado de todos modos, así que será un desperdicio si no cantas. Se miraron antes de asentir. Cuando empezaron a cantar, tomó su vaso y salió de la cabina. Uraraka miró su espalda antes de levantarse también. Yo también voy a tomar un trago. Ella siempre había buscado la oportunidad de hablar con él a solas, y esta vez vio una oportunidad, así que no la perdió y trató de seguirlo. Ella siempre había querido decirle algo, pero no podía hacerlo. Intentó buscarlo y luego lo vio en el área de todo lo que puedas beber. Sin embargo, no estaba solo. Lo vio con un grupo de alumnas de otra escuela. Cuando vio esto, se quedó perdida, pero en ese momento, solo por un momento, sus ojos se encontraron. No estaba segura, pero se acercó a él sin dudarlo y le tomó la mano porque sabía que necesitaba ayuda. Un, Mineta Kun, todos están esperando. Ella lo alejó del grupo de chicas, ignorándolas. Oye, ¿a dónde lo trajiste? Estamos en medio de una conversación. No te metas de repente. Lo siento, tengo algo que hacer. Mineta se disculpó con las chicas que valientemente intentaron acercarse a él y nos molestaron en hablar más con ellas. En cambio, miró a Uraraka, quien sostenía su mano, sintiéndose un poco inusual por alguna razón, especialmente cuando pensaba en Midoriya, ya que esta escena le recordaba cierta escena de su vida anterior. Fue bueno para él, pero para otros, era mejor no mencionarlo. Capítulo 82. Jugó de naranja. Como Uraraka o Chaco tomó la iniciativa de tomar tu mano, recibiste un. Pump Up. Habilidad, Intermedia. Miró su nueva habilidad y quedó aturdido. Esta habilidad era bastante simple ya que le daba la capacidad de fortalecerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban con sus víctores. Mientras animara a alguien más, su habilidad aumentaría en un 30%. También podría fortalecerse con sus víctores. Era una buena habilidad, pero no esperaba recibirla de esta chica. De todas las chicas de su clase, con la que tenía una relación cercana era Momo ya que estaba sentada detrás de él. Los siguientes deberían ser Hiro y Agakure ya que estaban sentados bastante cerca. En cuanto al resto, no estaba tan cerca. Dejando a un lado a Sido Mina y a Suitsuyu, sintió que Uraraka era la última chica que haría esto. Sin embargo, esto era normal ya que podía decir que sus ojos siempre habían estado en Midoriya. Desde el primer día de clases hasta ese ataque de los villanos, sus ojos nunca se habían desviado y solo en Midoriya. Sin embargo, ahora es diferente. Ella le tomó la mano con fuerza, firmeza y sin dudarlo. ¿Fue por ese día? Sabía que la había protegido, pero si no lo hacía, la responsabilidad, si Uraraka resultaba herida, recaería sobre él. Todo era su deseo egoísta, pero ese podría no ser el caso con ella, ya que verlo lastimarlo podría aplastarle el corazón. Aún así, tenía que decir que una damisela en apuros era la mejor manera de hacer caer a una chica. ¿Uraraka-san? Al escuchar su voz, Uraraka rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ella se sonrojó y rápidamente soltó su mano y entró en pánico. Aum, lo siento, Mineta-kun. Ella también comenzó a preocuparse, preguntándose si él la consideraría asquerosa por tomarle de la mano de repente. ¿Por qué te disculpaste? Se quedó sin palabras. Ve bueno, después de todo, tome tu mano. Su voz era baja, tratando de contener su timidez cuando pensó que había tomado la iniciativa de tomar su mano. No, no, está bien. Si no estás allí, es posible que las chicas me molesten antes. Gracias por tu ayuda, Uraraka-san. Dijo con sinceridad ya que así es como se sentía. Eso es genial. Uraraka sonrió alegre y tímidamente. Se quedó mirando a Uraraka por un rato y pensó que esta chica era encantadora. Al igual que Ibarra, puede que Uraraka no sea la chica más hermosa, pero su sonrisa era especial. Ella era como un girasol, animando a todos cuando estaban exhaustos. Tenía que decir que mi dorilla tuvo suerte de hacer que esta chica se enamorara de él. Deberíamos regresar. Estoy seguro de que todos están esperando. Ah, um. Espera un momento, Mineta-kun. Uraraka volvió a cogerle la mano, intentando detenerlo. ¿Sí? Él miró su mano y volvió a tomar la suya. Oh, lo siento. Tengo que tomar tu mano otra vez. Podría ser que lo hiciera de nuevo porque era cómodo sostener su mano, pero tenía que decir que su mano le daba una sensación de seguridad. Están en manos de los hombres. Pensó. A diferencia de sus manos, las de él eran firmes, ásperas y fuertes. Quería abrazarlos más, pensó. Está bien si quieres conservar más. Lo pensó pero no lo dijo ya que tenía novia. Si dijera eso, podría ser visto como un playboy. Está bien. No necesitas disculparte tanto, Uraraka-san. Entonces, ¿hay algo de lo que quieras hablar? Punto punto punto. Uraraka bajó la cabeza y no sabía cómo hablar de este asunto. ¿Deberíamos ir a un banco cercano a sentarnos? Si bien el karaoke tenía un buen aislamiento acústico, había bastante ruido en el pasillo, considerando que muchas salas estaban llenas con uno o dos grupos cantando juntos con todas sus voces. También consideró que sería mejor sentarse cuando se habla en lugar de estar de pie. Ah, sí. Espera no. Ese es mejor para nosotros hablar aquí ya que tengo miedo de no poder hablar. Uraraka volvió a tomarle las manos para impedirle caminar. Ya no mencionó sus manos y no dijo nada esperando que ella abriera la boca. Si bien el pasillo era un poco ruidoso con voces apagadas, solo había dos en este lugar, por lo que incluso si Uraraka quisiera hablar de algo privado, estaba perfectamente bien. Y. Uraraka quería disculparse, pero la idea de que ese ataque lo lastimara lo era. La idea de él tirado bajo el charco de sangre seguía dando vueltas en su mente, y no podía sacarlo de su mente, especialmente cuando pensaba que ella fue quien causó que lo lastimaran. Sus pensamientos eran torturados y constantemente soñaba con él. Después de ese incidente, ella había estado mirando su teléfono, esperando sus noticias. Afortunadamente, la noticia salió al día siguiente, aunque solo fuera un pequeño mensaje de texto diciéndoles a todos que se encontraba bien. Sin embargo, ¿estaba realmente bien? No pudo evitar seguir pensando. Además, apenas durmió en los últimos dos días porque estaba preocupada por él. Sin embargo, también estaba agradecida hacia él, ya que si él no estaba allí, ella sería la que podría resultar herida y todos también podrían morir. Debido a su voz, ella reprimió su miedo y sostuvo a Nomu en el aire con su Kirk. La idea de que él la protegería y apoyaría nuevamente le dio fuerzas. Sin embargo, cuando todo terminó y fueron salvados, lo que le dio la bienvenida no fue su cálida sonrisa sino la imagen de él medio muriendo. Su emoción hacia él no era algo que pudiera describirse con meras palabras. Si bien quería disculparse, también le estaba agradecida, pero esas palabras apenas salieron de sus labios ya que simplemente no sabía qué decir primero. Por último, aunque no lo dijo, también tenía miedo. Tenía miedo de que él pudiera resentirse con ella, especialmente después de haber sido herido por su culpa. Después de todo, a diferencia de Midoriya, quien resultó herido por su propio Kirk. Fue herido por un villano. El peso entre los dos era diferente en su corazón. De repente, se preguntó por qué había sido inútil. Si ella reaccionara más rápido. Si ellas moviera más rápido. Mucho sí. Seguía resurgiendo en su mente. Miró a Uraraka por un momento y dijo. Antes de que digas algo, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Dijo Uraraka inconscientemente mientras lo miraba estúpidamente. Aunque sé que es bastante extraño para mí decir esto, gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Estaba perdida antes de que las emociones en su corazón no pudieran controlarse. No pude hacer nada, no hice nada. Incluso te molesté y te hice daño. Si no me protegieras o si no me dijeras que me concentrara gritando, entonces tus heridas no serían graves. Fui un inútil. Sus ojos ya estaban húmedos por las lágrimas y no podía detenerlas. El sentimiento de incompetencia que sintió en ese entonces fue como una cuchilla afilada apuñalando su corazón. Hiciste algo por mí. Él sacudió la cabeza, bajó la altura para igualar sus ojos y acarició suavemente su cabello. Estás bien. Eso significa mucho para mí ya que lo que hice antes no fue inútil. Podría protegerte, así que nunca digas que te arrepientes de lo que te hice. Mis heridas por tu vida. Creo que es un precio bastante bajo. Le puso el pulgar debajo de la barbilla, lo levantó suavemente, mirándola directamente a los ojos llorosos y dijo. Y nunca dije que eras una inútil. Si no estás allí, ¿quién podrá salvar a todos? También puedes salvarme ya que si todos resultan heridos, es monstruo podría atacarme de nuevo y podría morir. Aunque no moriría, pero no lo diría. Así que deja de llorar porque alguien podría malinterpretarnos. Sin embargo, Uraraka no dejó de llorar e incluso lloró más fuerte. ¡Uaah! Estaba indefenso y solo podía abrazar y dejar que ella usara su pecho como lugar para llorar. Uraraka también lo abrazó fuerte, sin soltarlo, llorando con todas sus fuerzas. Lo siento. Uraraka se sonrojó, sintiéndose avergonzada cuando lloró mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas. Sabía que tenía que disculparse con su novia. Está bien, pero límpiate las lágrimas y los mocos de la cara, o nos malinterpretarán. N no tengo un moco encima. Los dos bromearon un rato antes de caminar hacia su habitación. Por cierto, déjame lavarte el unifieme. Uraraka notó las manchas en su camisa blanca y no pudo evitar sentirse culpable. Está bien. No por favor. Si no hago esto, me sentiré aún más culpable. Pero es posible que mi novia nos haya entendido mal. Dijo impotente. Si bien estaba ansioso por volverse más fuerte, tenía que ser más inteligente ya que no quería que todo lo que había construido se volcara. Punto punto punto. Uraraka. Así que está bien. No necesitas pensar mucho en esto, ¿vale? Bueno. Aún así, su estado de ánimo estaba bastante bajo desde que se dio cuenta de que seguía causándole problemas. Pero si necesitas mi ayuda, no dudes en hablar, ¿vale? Bueno. Él la sintió suavemente y no pensó demasiado. ¿Deberíamos regresar ahora? Estoy seguro de que todos nos están esperando. Bueno. Uraraka también sabía que todos podrían preocuparse si permanecían afuera demasiado tiempo. Los dos caminaron juntos y estaban a punto de entrar a su habitación, pero de repente la puerta se abrió. Ah, Minatekun. ¿Eh, Uraraka-san? Mi gorilla se sorprendió cuando vio que Mineta y Uraraka estaban juntos. Ah, Dekukun. Uraraka también estaba sorprendida y no sabía por qué su corazón latía tan rápido y se puso tan nerviosa en ese momento. ¿Vas a ir al baño, mi gorilla? Ah, no, voy a tomar un trago. Dijo mi gorilla con una sonrisa tímida. ¿Es eso así? Por cierto, aquí el zumo de naranja sabe muy bien. ¿Eh? ¿En realidad? Entonces tendré que probarlo. De repente, Iida se levantó de su lugar mientras sostenía su vaso. Vamos a tomar una bebida juntos, mi gorilla-kun. Ah, eh, sí, Iida-kun. Mi gorilla estaba un poco abrumado por el entusiasmo de Iida, lo que le hizo preguntarse si a Iida le encantaba el jugo de naranja. Cuando Iida tiró de él, se olvidó de Mineta y Uraraka, quienes se habían alejado porque se preguntaba si el sabor del jugo de naranja era tan delicioso como decía Mineta. Capítulo 83 Cuidado por la noche. ¿Estás seguro de que vas a hacerme la escultura ahora? Sí. Mineta miró a Nezu y preguntó. ¿Está listo el material? Lo preparé en el momento en que te hice esa petición. Todo está listo y puedes hacer la escultura en cualquier momento, pero ¿estás seguro de que estás bien? Nezu preguntó preocupado. Todavía recordaba cómo Mineta estaba herida, por lo que sintió que sería mejor para él descansar un rato. Está bien. He descansado bastante. Y creo que es mejor terminar este trabajo lo antes posible ya que el festival deportivo de Yui está a punto de comenzar. Incluso si me haces la escultura después del festival deportivo, está bien, ¿sabes? Nezu suspiró impotente y luego sonrió. Por cierto, ¿estás entusiasmado con ese festival? ¿Intentarás aspirar a convertirte en campeón? Sabía que Mineta era fuerte y que su mente era más brillante que la mayoría. Aún así, sabía que este festival deportivo no sería fácil para él ya que tenía muchos competidores fuertes. Honestamente, Mineta no tenía mucho interés en el festival deportivo. Incluso si obtuviera el último lugar, no pensaría que fuera un problema. En cambio, podría hacer eso ya que no quería atraer la atención de los villanos. Aún así, no quería mencionar esto. En cambio, pregunto. Nezu-sensei, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me pediste que hiciera este tipo de escultura? Si bien la razón de Nezu no afectó su vida, ni sentía curiosidad por Nazu, era una forma de cambiar la dirección de la conversación. Nezu no respondió la pregunta de Mineta por un tiempo. Estaba en silencio, mirando el cielo lejano con una expresión solitaria. Mineta no lo molestó y se quedó en silencio. ¿Sabes, que soy un animal, verdad? Es extremadamente raro que un animal tenga un Kirk. Y resulta que yo soy uno de ellos. Si bien estoy agradecido por este Kirk. Como me da un cerebro mejor que el de la mayoría de los humanos en este mundo, mi vida no es fácil. Casi constantemente soy torturado por humanos, convirtiéndome en su conejillo de indias o incluso siendo el objetivo de un cazador que quiere usarme por su egoísmo y muchos otros. Mi vida es dura, pero no me rendiré. Seguiré luchando hasta poder llegar a ser como soy ahora. Nezu sonrió y dijo, ahora nadie se atreve a molestarme y estoy en la cima, pero aún así quiero algo que me recuerde esa lucha. La lucha de mi vida. Miró a Mineta, sonriendo. Si bien esto no tiene relación, estoy seguro de que tu experiencia en ese ataque te dolió, pero no te rindes y sigues quedándote en esta escuela. Es increíble y gracias por salvar a todos y permanecer en esta escuela. Mineta guardó silencio y no dijo nada. Se dio cuenta de lo cobarde que era y de lo asustadizo que era. Si comparaba su situación con la de Nezu, sin duda, la situación de Nezu era peor. La peculiaridad de Nezu. Era bueno, pero su identidad no era humana. A diferencia de un humano que tenía un derecho humano. No había derechos de los animales. Incluso entre los humanos, muchas personas todavía se engañan entre sí, conspiran e incluso se utilizan entre sí. Nezu, que era un animal, era aún peor. Si no usaba su ingenio, su fin sería como el de una gallina de los huevos de oro cuyo destino no era más que ser utilizado para enriquecer a su dueño. Comparado con Migo. Mineta sabía que mucha gente vivía peor que él. ¿Ser el objetivo de un villano? No fue nada. Nezu estaba siendo el objetivo de villanos y muchas personas, pero todavía vivía bien y se convirtió en uno de los más ricos del mundo. Por otro lado, Mineta intentaba evitar los focos, viviendo sola sin llamar la atención ni el peligro. Sin embargo, ¿estaba bien? De repente, esta pregunta apareció en su mente. El dinero no era algo que él quisiera. Vivir una vida sana y pacífica era algo que él quería, pero estaba bien. ¿Fue esto suficiente? Por cierto, seguro que eres popular. Dijo Nezu mientras miraba a las cuatro chicas que hablaban entre sí con una sonrisa mientras miraban a su alrededor con curiosidad. No soy popular. Son todos amigos de mi novia y necesito ayuda con este trabajo, así que amablemente me ayudan. Ser educado y reservado siempre había sido lo correcto, especialmente hacia Nezu, el director de Juei, uno de los más ricos y sus clientes. MMM Nezu solo miró fijamente a Mineta, pero no dijo nada. Sin embargo, tenía que decir que la forma en que Mineta esquivaba el problema era muy hábil. De repente, recordó un viejo anime, Initial D. Y pensó que la habilidad de esquivar de Mineta era tan hábil como la habilidad de derrapar de Takumi. De todos modos, dime si necesitas algo. Nezu había preparado un salón para que Mineta hiciera su trabajo. Dentro del pasillo había un baño, una habitación para dormir con buen aislamiento y muchas cosas más. ¿Puedo hacerlo afuera? Estoy acostumbrado a hacerlo al aire libre. Seguro. Nezu asintió, pero luego preguntó. Pero puede que me lleve un tiempo mover esta piedra. La piedra que había preparado para su escultura era enorme. Pesaba varias toneladas, era el mejor mármol del mundo, mezclado con otras piedras, lo que hacía que fuera más fácil de moldear pero también lo suficientemente duro como para soportar la presión de las profundidades del mar o las sacudidas. Sin embargo, debido a esto, era problemático moverse. ¿No es esta la razón por la que he traído un ayudante? Shui-san, Yanagi-san, ¿pueden ustedes dos ayudarme? Miró a dos chicas y les pidió ayuda. ¿MMM? ¿Qué ocurre? Les dijo lo que quería hacer y ellos asintieron. Kodai se movió rápido, convirtiendo el tamaño de la enorme piedra de mármol en una pequeña como un guisante. Por otro lado, Yanagi usó su Kirk. Para mover la cánica, que Kodai había hecho más pequeña. Honestamente, no esperaba el Kirk de Yanagi. Sería de gran ayuda para él. El Kirk de Yanagi. Era un poltergeist. Era similar a la telequínesis. No, era telequínesis ya que esta habilidad la hacía capaz de manipular telequinéticamente objetos y personas cercanas a ellos. Fue un Kirk bueno y fuerte. Si había una debilidad, había un límite en la cantidad de cosas que podía mover. No estaba seguro de su límite, pero con Kodai, ese límite era simplemente cero ya que el Kirk de Kodai podía ayudarlos a alterar el tamaño de cualquier cosa excepto del ser vivo. ¿A dónde quieres que lleve esto? Preguntó Yanagi. Solo afuera. Miró a Nezu y preguntó. ¿Hay algún lugar al que no puedo ir? Está bien. Puedes esculpir en cualquier lugar. ¿O quieres hacerlo en medio del bosque? Preguntó Nezu. El área de Yuwei era enorme e incluso había un bosque en su interior. Si Mineta quería tener un paisaje marino, también estaba bien ya que esta escuela estaba al lado del mar. Si bien podría estar bastante lejos, había un vehículo parecido a un carrito de golf cerca, por lo que podían moverse fácilmente. En cuanto a mover la piedra o la escultura cuando estuviera lista, ya no necesitaba preocuparse por eso. ¿A dónde quieres mover esto? Preguntó Yanagi. Justo ahí. Señaló con el dedo el espacio libre entre los árboles cerca del pasillo. Bueno. Yanagi usó su Kirk. Para mover la piedra de mármol hacia el lugar que señalaba. Cuando terminó, Kodai lanzó su Kirk. Devolviendo el mármol a su tamaño anterior, que era gigantesco. Chicas, tenéis un buen Kirk. Nezu elogió. MMM. Gracias. Yanagi y Kodai asintieron suavemente ante los elogios de su director. ¿Vas a empezar ahora, Minoru? Preguntó Kendo. Sí. Ya tenía sus herramientas en la mano y estaba listo para esculpir. Miró a las niñas y dijo. Ustedes, niñas, pueden quedarse en el pasillo para jugar o hablar. Eres libre de hacer lo que quieras. ¿Eh? Es así. Kendo quedó estupefacto. ¿No te vamos a ayudar? Preguntó Kodai ya que todavía estaba ansiosa por ayudar. ¿Puedo ver? Preguntó Yanagi. Por ahora, está bien. Me has ayudado mucho moviendo la piedra de mármol, pero si quieres mirar, no me importa. No se molestó en hablar más y comenzó su trabajo con total concentración. Sin embargo, no comenzó su trabajo de inmediato, sino que cerró los ojos, tratando de formar la forma de la escultura en su mente lenta y constantemente. Escúchalo a él. No lo molestes. Ibarra detuvo a todos cuando quisieron hablar con él. Está en plena concentración. A menos que sea importante, no lo interrumpas. Había estado con él durante tanto tiempo y, naturalmente, sabía muchas cosas sobre él, incluso los tres lunares debajo de su pezón. Lo vamos a dejar así. Preguntó Kendo, sintiéndose un poco frustrada ya que sabía que el tiempo que estuvo con Mineta fue más corto en comparación con Ibarra. Sí. Ibarra asintió. Él siempre es así, pero si quieres verlo, está bien porque es divertido verlo. Al oír eso, sintieron curiosidad y no apartaron la mirada. Se quedaron. Aún así, tenían que decir que este trabajo era bastante fácil. Mientras miraban, abrió los ojos, sosteniendo un martillo y un cincel con ambas manos, y comenzó a trabajar. Este era su plan, pero Ibarra lo detuvo por una pregunta. Minoru Kun, ¿qué quieres almorzar? Punto punto punto. Nezu, Kendo, Yanagi y Kodai. ¿No nos dijiste que no lo interrumpiéramos? Arroz al curry. Respiró hondo y miró inexpresivamente a Ibarra, quien sonrió alegremente en su dirección. Sin embargo, él no se enojó ya que, comparado con lo que él hizo, lo que ella hizo no fue nada. Cuidado por la noche. Esto se mostró en su rostro antes de comenzar su trabajo, sin embargo, cuando pensó en hacer este trabajo con cuatro de ellos al mismo tiempo, no pudo evitar preocuparse por alguna razón. Podría ser mi imaginación. Dicho esto, comenzó a concentrarse, acallando el ruido a su alrededor, y puso toda su atención en su escultura. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.